Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo. ¡Gracias por ver! 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 De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste tu tipo amor, fuiste mi gran amor Fuiste tu tipo amor, fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Fuiste tu tipo amor Te juro de todos mis amores, te juro nunca olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste tu tipo amor, fuiste mi gran amor 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 Fuiste tu tipo amor, fuiste mi gran amor, fuiste mi gran amor No, no puedo olvidarte Fuiste tu tipo amor, fuiste mi gran amor, fuiste mi gran amor Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo y mi cuerpo Por momentos me siento tan triste Porque no estás aquí Porque no estás aquí No, no puedo olvidarte Te falta valor y amor Para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarme Otra vez No, no puedo olvidarte 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ritmo de amor Ritmo de amor Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo ¡Suscríbete al canal!